Muy buenas noches ¿Cómo se sienten al llegar aquí a Lara Grajales? Mira, pues contentos porque la gente nos está recibiendo bastante bien, la verdad, esperemos suerte, ya estamos casi a punto de entrar a nuestra actuación y esperemos que la gente nos ha tocado venir a trabajar por acá y la verdad, la gente nos ha atendido bastante bien. Maestro, tantos éxitos que ya tienen consagrados en el gusto del público, ¿cuál se le hace el más bonito de Grupo Yaguarú para nuestro público? Mira, hay muchos temas, ¿no? Hablamos desde Congo y Timbal, que fue el primer tema que lanzó a Yaguarú, así que fue el que dio a conocer a Yaguarú. Hay muchos temas como vida no te vayas, pero tu mirada, alma de acero, cómo está Dios, amor sin primavera, bastantes temas que la gente los acepta bastante bien, ¿no? Sí, ¿no? Pues ahora sí, como dice mi compañero, son muchos temas y bueno, siempre ofrecemos todo el catálogo para tocar y las novedades que traemos nuevas, ¿no? Como ahorita andamos presentando, ya tiene dos semanas, un tema nuevo que se llama Déjame conquistarte y que canta aquí mi compañero. Proyecto nuevo que tienen, ¿verdad? Sí, es el que se lanzó y es el que está ahorita, este, va, o sea, como promocionándolo más bien. Y este, y bueno, me parece que va jalando ahí poco a poco, pero ahí le estamos echando ganas. Proyectos, pues seguimos trabajando y vamos a estar esos dos meses aquí en México y nos vamos para Estados Unidos otros dos meses también y ahí así vamos a estar. Cuéntenos rápidamente algo de la historia musical de Yaguaru. Bueno, pues qué le puedo decir, ¿no? Más de una veintena de éxitos, gracias a Dios, este, todo ha sido maravilloso, obviamente, pues ha habido cositas que nos han pasado, pero a través del camino y toda esa onda, ¿no? Accidentes que nos llevamos a topar, como ayer, ¿no? Que hubo un accidente y ya no pudimos pasar, íbamos para Veracruz y este, hasta que se acabó todo. Entonces, son parte de las cosas que llegan a pasar, ¿no? Muy bien. ¿Usted, vivencias con Yaguaru? No, pues bastantes, bastantes vivencias muy bonitas, también tristes, que para mí la más triste fue, desgraciadamente fue el día que Angelito se nos adelantó. Fue una de las vivencias más tristes para mí en el aspecto como cantante, como del grupo Yaguaru. Se me hizo muy triste perder a líder de la agrupación, pero como él lo dijo siempre, el show tiene que continuar, ¿no? Y aquí seguimos. ¿Usted qué toca? Yo soy Daniel Zambar, una de las voces también, somos cuatro voces. Y este, pues aquí contentos de que nos hayan invitado aquí a este evento. Muchísimas gracias, esperando que la gente, pues, reciba bien todos los temas. Ahora sí que este, hace rato, hace rato preguntó usted algo que este, ¿qué tema, no? Hay veces que por zonas es los temas que se tocan. Este, y por ejemplo aquí en Puebla, prácticamente son todos los éxitos. Entonces vamos a ver hoy cuál es el tema que corean mejor, cuál canta mejor la gente, ¿no? Claro que sí, entre ellos, pues, Konga y Timbal, que es prácticamente el himno de Yaguaru, ¿verdad? Sí, efectivamente, como dicen, hay muchísimos temas que están en el gusto de la gente y que siempre vamos a trabajar y nos ayudan a cantarlos, a bailar. Y para nosotros, pues, es un gusto siempre estar tocando lo mejor de nosotros para ellos. Muchas gracias. Por aquí tenemos al, ¿usted es el director? No, yo soy el manager del grupo. Muchas gracias. Pero usted los ha traído y siempre, pues, prácticamente le pone candela para cada presentación de los muchachos, ¿verdad? No, yo simplemente, ellos son los que le ponen, ¿no? Las ganan, yo nomás los regaño y lo que está bien y lo que está mal. ¡Habla, habla! A veces es todo, ¿no? Está a través del viejo del sombreón, así como lo dice nuestro logotipo y, pues, prácticamente nuestro público es a nivel mundial. Tenemos público desde Argentina, Estados Unidos, Canadá y mucha gente, El Salvador. Pues, ¿sabes usted? No, pues, ya es todo. Ellos hablen, ellos son los artistas. Pues, gracias a Dios, sí tenemos agrupaciones también grandes como ese, pues, nuestros amigos de Cumbia Nueva, El Salvador, que nos ven siempre y que siempre están en contacto con nosotros. Saludos. Saludos, amigos, saludos a toda la gente de toda Sudamérica. Los grupos de Sudamérica saben que se les aprecia tan bien porque somos del mismo género, o sea, trabajamos en el mismo género, que es la cumbia, ¿no? Un saludo al grupo La Nueva Ilusión de Huamantla, Tlaxcala. Un saludo para el grupo La Nueva Ilusión, ¡ah, caray! De Huamantla, Tlaxcala. Es que así llamaba el grupo con el que empecé y así yo le puse ese nombre a ese grupo. Maestro, un saludo para el señor Jaime Pestañas. ¿De qué por aquí está? Jaime Pestañas, saludos para ti, cordiales de tu amigo Fernando Castillo. Ahí está. Los saludos para todo nuestro público. Ustedes por ahí, para el público. Ok, pues un saludito para todo el público que nos está viendo y de verdad muchísimas gracias por el público de Garjales y de todos los que nos están viendo a través de la transmisión. Muchísimas gracias y de antemano les agradecemos la entrevista. De verdad que para nosotros es un gusto siempre contar con ese tipo de entrevistas. Muchísimas gracias. Y de a toda la gente pues de aquí de Puebla que siempre, siempre está con nosotros, a todos los clubes de fans, que tal vez alguien esté viendo este video, muchas gracias. Y a toda la gente de Puebla porque en verdad nosotros siempre decimos que Puebla es nuestra segunda casa. Muchas gracias, me parece que ya se tienen que presentar muchachos. Mucho éxito en el escenario y bueno pues voy a estar transmitiéndolos allá arriba. Así es que muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. 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 Porque el patrón ya llegó. ¡Yaguaro! Cumbia. Ahí está. Muchas gracias.